¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy gente vamos con otro vídeo más, otra parte más de la guía de leyendas Pokémon Arceus Lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch Y bueno gente pues vamos a continuar haciendo más y más peticiones, claro que sí En el vídeo de hoy vamos a completar la petición número 48 que se titula El sabor de mi tierra, ¿vale? El único requisito indispensable para que se nos desbloque esta petición es haber visitado por primera vez la Costa Cobalto Ya sabéis durante el transcurso de la aventura, ¿vale? Os lo muestro aquí en el mapa Tenemos que haber visitado esta zona de aquí, la Costa Cobalto, ¿vale? Yo ahora mismo me encuentro en Villa Jubileo y estamos concretamente en la huerta Vamos a venir a esta casita de aquí que es donde casualmente se encuentra la petición que vamos a hacer en el vídeo de hoy Así que gente, vamos para allá, ¿vale? Vámonos, tiqui tiqui tiqui, tenemos que entrar aquí en esta casita Si mal no recuerdo, ¿vale? Nos metemos Y aquí como veis hay un hombre que se llama Don Aromaflor Y hay un bonito Eevee por ahí, así que hablamos con él, ¿vale? A ver qué nos cuenta Dice Oh, oh, el motelbete de la división de investigación Llegas que ni caído del cielo ¿Podrías ayudarme a hacer buenas migas con este Eevee? Oh, qué bonito Mi nieta Canala trajo a este pequeñuelo el otro día y me gustaría poder estrechar lazos con él Te estarás preguntando cómo Pues se me ha ocurrido una idea de agárrate y no te menés A las personas y a los Pokémon se les gana por el estímago, así que le prepararé algo suculento Había pensado en hacerle un dulce de mi tierra, pero algunos ingredientes no se encuentran por ninguna parte en Isui Afortunadamente creo haber discurrido otros que podría usar como sustitutos Necesitaría tres espigas vivaces, dos vallas lupu y una valla frambu, cuento contigo Y ahí está, gente, se nos desbloquea la petición 48, el sabor de mi tierra, ¿vale? Activamos la guía y nos dice así, entregale los ingredientes a Don Aromaflor Yo, obviamente, gente, si miráis aquí en mi zurrón, ya los tengo, ¿vale? Lo había recogido para preparar el vídeo Tres espigas vivaces, dos vallas lupu y una valla frambu Pero diréis, alto, alto, no vayas tan rápido ¿Cómo consigo yo estos objetos, vale? La espiga vivaz, gente, se consigue Dejadme que le eche aquí un vistazo al mapa Se consigue aquí en el Pantanal, Carmesí, entre otros lugares ¿Vale? Concretamente por el principio, ¿vale? Donde empezamos aquí por la... por esta zona de aquí, cerquita de la pradera áurea Encontraríamos este objeto, ¿vale? Se encuentra muy sencillito, ¿vale? La espiga vivaz O sea que no creo que tengáis ningún problema Y por el contrario, ¿vale? Las vallas lupu y la valla frambu La valla frambu, ¿vale? Se puede cultivar en la huerta Se puede comprar a la compañía Ginkgo, ¿vale? Por 500 pokedólares la unidad O recoger de árboles de vallas Tanto de la pradera obsidiana Del Pantanal Carmesí De la costa cobalto Ladera corona Y la tundra alba, ¿vale? También la sueltan algunos Pokémon Como Eevee Todas sus evoluciones también Y Japini, ¿vale? Y por otro lado La valla lupu La conseguiríamos cultivándola también en la huerta Comprándoselo a la compañía Ginkgo, ¿vale? Por 300 pokedólares la unidad O recogiéndolo de los árboles de vallas Del Pantanal Carmesí De la ladera corona Y de la tundra alba, ¿vale? Así que nada Una vez que ya tengáis estos tres objetos Las cantidades que nos pide Don Aromaflor Venimos a hablar de nuevo con él ¿Has conseguido las tres espigas vivaces? Las dos vallas lupu y la valla frambu ¿Me las das? Ahora le digo que no Que sí, hombre, que sí Aquí tienes Claro que sí Ahí está Le has entregado tres espigas vivaces Le has entregado dos vallas lupu Y le has entregado una valla frambu ¿Qué pinta más suculenta tienen? Espera aquí, que lo preparo en un periquete Uy, qué receta Dame a mí también de comer Uy va, que le casco al teclado Ale, listos ¿Qué te parece si pruebas tú también? A ver qué tal anda de sabor Juro que está rico Has obtenido un bizcocho clásico Bizcocho clásico Dulce que se suele consumir en regiones como Galar Fijaos, la región de Galar, ¿vale? De Pokémon espada y escudo Dice que se prepara a base de vallas y otros ingredientes Curiosamente hace las delicias de muchos Pokémon Estar está rico Pero yo diría que le falta un toque Ahora me pide más vallas, ¿te imaginas? Los bizcochos de mi tierra son más esponjositos y te dejan un regusto sutil en el paladar O un regustirrinín, como lo llamo yo Menuda faena haberte hecho buscar todos estos ingredientes en mano Me temo que con estos sucedáneos no podemos preparar unos bizcochitos dignos de Eevee Seguro que le gusta ¿Y qué pasa, Eevee? ¿Quieres comerlo? Bueno, chicos, si te apetece, aquí tienes ¡Qué bonito, tío! ¡Qué rico! ¿Tanto te gusta? Pues ni sabes la alegría que me das, criatura ¿Quieres más? A ver si te va a doler después la barriguita si te pones morado Se sorprende ahí ¡Ay, qué ricura! Más mono y nace Mucho me voy a tener que contener para no criarte Ahora te imaginas que luego lo amaza y se ve un Eevee ahí, un Gigamax gigante ¡Te debo una! Tengo la impresión de que Eevee y yo seremos uña y carne gracias a ti Como son un poco distintos a los bizcochos de mi tierra Creo que los llamaré bizcochos jubileo ¿Qué te parece? Si cambio la receta podría hacer un bizcocho más rico Todo sea por el Eevee de mis entretelas Toma, ¿por qué no pruebas tú también? Y nos entrega gente la receta para crear bizcochos jubileo Ahí está, receta bizcocho jubileo Receta para crear bizcochos jubileo Materiales Dos espigas vivaces Dos vallas lupu Una valla frambu Y una bola de masa para cebo Ok, pues ahí lo tenemos Petición 48 completada El sabor de mi tierra Nos hace entrega de Cinco caramelos de experiencia de tamaño Ese nada más y nada menos Ni tan mal, oiga Muy bien, pues ya estaría gente Petición completada, ¿vale? La número 48 Ya, venga, ánimo Que ya nos quedan menos, ¿vale? Y nada, poquito más que comentaros En la próxima parte haremos la número 49 Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Que dejéis un buen like Si os ha servido Si os ha entretenido También me sirve Que me comentéis aquí abajo En los comentarios, en la cajita Que os ha parecido el vídeo Cualquier cosita Quejas, sugerencias, reclamación Lo que vosotros queráis Y no olvidéis de lo más importante Que ya lo sabréis de memoria Que es suscribiros Activar la campanita Para no perderos otro vídeo más De este servidor Aquí en el canal Y ahora sí Nos despedimos Hasta la próxima ¡Chao!